Convocamos a una asamblea para que se puedan determinar las acciones, que se puedan seguir más adelante. Y la resolución dice de esta manera, que voy a leer, resolución número 001-2024, Asamblea General Extraordinaria Central Indígena de Comunidades de San José, C.C. Cheturón, San José, 23 de octubre de 2024. En el municipio de San José, a horas 9.30 a.m. del día miércoles 23 de octubre de 2024, en la Asamblea General Extraordinaria, los caciques, delegados, delegadas de las 24 comunidades indígenas chiquitanas del municipio de San José, afiliadas a la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turbó, C.C. Cheturón, Paz Presidente y Directorio de esta organización que representa legalmente a las comunidades indígenas, en el marco de las atribuciones y competencias que le confiere el Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, en el ejercicio de las normas y procedimientos propios, reconocidos, garantizados y protegidos en la Constitución Política del Estado, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Ley Nº 073, Ley Nº 1257, que ratifica el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Estatuto Económico de Santa Cruz, determina, Visto que la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turbó, C.C. Cheturón, organización que aglutina a las comunidades del municipio de San José de Chiquitos, afiliada a la Regional Organización Indígena Chiquitana, O.I.C., representante del pueblo chiquitano, el objetivo principal es la defensa de la tierra, territorio ancestral, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, recursos naturales, medio ambiente, sus valores fundamentales, la unidad y la solidaridad. Que la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turbó, como organización representante de la Comunidad Indígena de San José, afiliadas al Movimiento Indígena de Bolivia, afiliadas a sus matrices OICHE y SIDO, en el marco del ejercicio de su derecho, fortaleció y apoyó a la reivindicación y a la incorporación del reconocimiento plasmado, hoy en la Constitución Política del Estado. Que la CSCH Turbó, como organización, hemos llevado a cabo una cumbre en fecha 30 de octubre de 2023, exigiendo el cumplimiento del Plus Plan de Uso de Suelo, Pausa Administrativa y Ambiental. Sin embargo, el mismo no fue cumplido para autoridades llamadas por ley, considerando la importancia del mismo. Por tal motivo, las comunidades indígenas continúan siendo invisibles a los ojos del Estado boliviano y de los funcionarios de TINRA y ABT, quienes son los culpables de autorizar asentamiento a nuevas comunidades llegadas de fuera de la chiquitanía y con ello autorizar permiso de desmontes y quema. La política del gobierno que impulsa la ampliación de la frontera agrícola en la chiquitanía ha generado el cambio de uso de suelo de forestal a agropecuario, el desmonte desmesurado, la pérdida de humedad e incremento de la sequía en la región y con ello los terribles incendios de los que venimos siendo víctimas en los últimos años. Que, en base a las normas legales vigentes y la vivencia de nuestro territorio, vemos con profundo dolor cómo los indígenas chiquitanos parecen no existir para el gobierno boliviano. Hemos denunciado innumerables veces la invasión de nuevas comunidades asentadas en la chiquitanía, quienes no hacen más que traficar por nuestras tierras sagradas. El INRA, en su indiferencia, ha confirmado la autorización de cientos de asentamientos humanos en tierra destinada a la producción forestal. Ignorando completamente el plan de uso de suelo de Santa Cruz, no se ha considerado la capacidad de uso mayor del suelo como manda la ley INRA 1715, y mucho menos restablecido en el artículo 16, inciso 2, que refiere el deber de dictaminar sobre la área y superficie que proponga distribuir el Instituto Nacional de Reforma Agraria por adjudicación o dotación de tierras de acuerdo a la capacidad de uso mayor de tierra y a las necesidades socioeconómicas del departamento. Pero todo esto parece caer en oídos sordos como si nuestros derechos y nuestra existencia fueran solo sombras en un país que no nos ve ni nos escucha. La chiquitanía ha sido herida de muerte y nuestro clamor por justicia sigue resonando en el vacío. Hasta la fecha, más de 10 millones de hectáreas han sido devoradas por el fuego y solo en el departamento de Santa Cruz ya se cuentan 7 millones de hectáreas destruidas. La invasión constante y la colonización de nuevos actores socioeconómicos, la devastación del monte, el secado de las quebradas, el exterminio de la fauna y la quema imparable de nuestros bosques no solo arrasan con el medio ambiente, sino que también quieren profundamente la cultura y la forma de vida de nuestras comunidades. Estas heridas abiertas supuran dolor y pérdida, y es esencial que se reconozcan y respeten nuestros derechos antes de que todo lo que somos se desvanezca entre las cenizas. Por tanto, los caciques, delegados y delegadas, Paz Presidente y el Directorio de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos, CSI Che, Turbó, afiliada de la Regional Organización Indígena Chiquitana, OI Che, en el marco de sus normas y procedimientos propios, establecidos en su estatuto orgánico y reglamento interno, en el ejercicio de sus derechos, usos y costumbres, reconocidos y garantizados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales, resuelven. Artículo primero. Hacer respetar sus derechos como indígenas en el marco del pluralismo jurídico. La jerarquía entra en la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena, haciendo respetar nuestra determinación en el ejercicio del derecho de libre determinación, en defensa de sus territorios ancestrales, el medio ambiente y los recursos naturales establecidos, protegidos y garantizados en el artículo 2, 30, 190, 410, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Artículo segundo. Exhortamos y exigimos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la tutela de nuestros derechos, la protección y cumplimiento de la ley en el marco de sus atribuciones y competencias y las sanciones correspondientes para los que están causando la destrucción del ecosistema, medio ambiente y nuestros recursos naturales, los cuales los pueblos indígenas hemos ido preservándolos por siglos con la enseñanza y el respeto de la naturaleza por nuestros ancestros. Artículo tercero. Exigimos a nuestras autoridades electas, diputados y senadores a elevar a rango de ley el decreto supremo número 5225 de fecha 11 de septiembre de 2024 con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la emergencia nacional por incendios y que tiene por objeto declarar pausas ambientales o ecológicas y que la ABT cumpla con sus funciones y con lo que establece este decreto que señala que todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra ABT quedan suspendidas, prohibiendo la emisión de autorizaciones de quemas por la ABT invitando a que haga su trabajo y venga a verificar si se está cumpliendo con lo establecido además de la aprobación inmediata de los paquetes incendiarios que resultan nocivos al medio ambiente y a nuestra forma de vida ley número 337 y su ley es modificatoria ley número 502, ley número 739 y ley número 952 de ley número 740, de la ley número 741 de la ley número 1171 y de los decretos supremos número 1954 y número 4334 que promueven la destrucción de nuestro territorio por medio del desmonte y las quemas resultan nocivos al medio ambiente y a nuestra forma de vida y ponen en riesgo nuestra supervivencia artículo cuarto exigimos a nuestras autoridades del INRA a realizar su trabajo en el marco de la competencia que le otorga la ley y hacer respetar este decreto la cual señala las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas y incendios serán consideradas tierras fiscales no disponibles por un periodo mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración y su posterior utilización y a las autoridades llamadas por ley para que hagan una inspección in situ para que apoyen a la implementación y ejecución del Plan Nacional de Repoblamiento de la Fauna y la Flora en las áreas protegidas reservas forestales y tierras fiscales que han sido afectadas por los incendios en todo el territorio nacional además recuerden las áreas protegidas y reservas forestales en la Chiquitanía para que los avasalladores no sigan destruyendo nuestros recursos naturales y el medio ambiente la ABT debe detener de inmediato la emisión de autorización para chaqueos quemas, producción de carbón o cualquier otra actividad o derechos forestales y o agrarios que dañen nuestros bosques debe sancionar los desmontes ilegales e iniciar acciones penales por los incendios por su parte el INRA debe suspender la entrega de resoluciones de asentamientos y titulaciones a personas que no pertenecen a la región tanto las que están en trámite como las que puedan solicitarse en el futuro porque estas resoluciones están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y el derecho de preferencia iniciar los procesos de desalojo a aquellos asentamientos que no sean aceptados por nuestras comunidades prohibir el reconocimiento de nuevas comunidades campesinas e interculturales en nuestro territorio y revertir y declarar como tierras fiscales no disponibles todas aquellas áreas que hayan sido desmontadas y quemadas ilegalmente no podemos seguir permitiendo que estas instituciones sigan actuando en contra de la protección de nuestro territorio el tráfico de tierras se tiene que frenar y rechazamos rotundamente el ingreso de nuevas comunidades aceptadas hasta que el INGRA atienda todas las demandas de las comunidades indígenas de Turbó y se intitule a favor de los pueblos indígenas los recortes de terceros y las tierras fiscales artículo quinto exigimos y solicitamos que la Contraloría General del Estado efectúe auditorías a la ABT al INGRA al Ministerio de Medio Ambiente y Agua al CERNAP al Ministerio de Salud y Deporte al Ministerio Público y a la Gobernación de Santa Cruz para evaluar los resultados de su gestión respecto a la conservación protección y defensa legal del medio ambiente y la biodiversidad así como el uso que están dando a los recursos gestionados en el marco de la Declaratoria de Desastre Nacional artículo sexto exigimos que nuestras autoridades nacionales departamentales y municipales implementen de inmediato acciones de restauración ecológica y de nuestros sistemas alimentarios tradicionales utilizando especies nativas para reforestar nuestro territorio y restaurar las fuentes de agua y semillas criollas o nativas para producir nuestros alimentos es fundamental garantizar la recuperación de nuestros chacos nuestras vidas nuestros bosques y con ello nuestra identidad cultural no podemos esperar más la restauración la restauración debe ser una prioridad para devolverle vida a nuestra tierra y futuro a nuestras comunidades artículo séptimo exigimos al consejo municipal y al alcalde que emita de manera inmediata y urgente una ley municipal de declaratoria de reserva municipal de zona de recarga hídrica de todo el municipio como áreas protegidas para conservar nuestras fuentes de agua en el municipio además solicitamos que se verifique el estricto cumplimiento del plan de uso de suelo por parte de las comunidades campesinas e interculturales y que se pausa administrativamente la emisión de resoluciones de reconocimiento de espacios territoriales municipales es necesario proteger nuestro medio ambiente y resguardar nuestros recursos naturales que son esenciales para la vida y el futuro de nuestras comunidades artículo 8 la comunidad de la comunidad a la central turuó interpondrán las acciones legales ante las instancias jurisdiccionales para hacer prevalecer sus derechos preservar y garantizar el derecho a un ambiente sano y el futuro de nuestros sistemas en defensa de nuestro territorio recursos naturales y modos de vida artículo 9 exigir exigimos al director nacional de la ABT y al director nacional del INRA que en un plazo máximo de 72 horas hábiles computables desde la emisión de esta resolución puedan hacerse presentes en nuestra central de comunidades indígenas y chiquitos turbó ubicadas en el municipio de San José de Chiquito con el fin de informar y dar solución a esta problemática medioambiental que venimos viviendo resultado de las acciones administrativas que no guardan relación con el impacto que está dando en nuestro municipio en caso de no hacerse presente nos reservamos las medidas de hecho a tomar artículo 10 dar el mandato y total respaldo al directorio de la central de comunidades indígenas de Chiquito de Chiquito para que realicen todas las acciones que sean necesarias y el bien de nuestras comunidades indígenas para que se cumplan las determinaciones emanadas en la presente resolución he estado en San José de Chiquito día miércoles 23 de octubre de 2024 para que realicen las acciones de Chiquito